El Gobierno de Reconciliación y Bonidad Nacional, a través del INTA, realizó en Ciuna la inauguración de la primera finca experimental en el Triángulo Minero, que lleva el nombre de Héroes y Mártires de la Rampla. He venido avanzando, gracias a Dios, y gracias a esas estrategias impulsadas por nuestro buen gobierno, a impulsar esa cobertura tecnológica a las familias productoras. Cada día generamos más variedades, generamos más prácticas para mejorar lo que son los rendimientos y esto puede contribuir a esa seguridad alimentaria de nuestras familias productoras, que cada día mejoren más los rendimientos, reduzcan esos costos de producción y mejoren lo que es la calidad de vida. Gracias a que nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario Murillo, orienta a seguir avanzando en ruta de trabajo, de prosperidad y de bienestar junto a las familias productoras y productoras de todo el Triángulo Minero. Pero además de eso, esta finca tendrá también esa orientación de metodología o de enseñanza para nuestros estudiantes del centro tecnológico, de los estudiantes de la secundaria, de estudiantes universitarios. Va a demostrar el potencial de que tienen nuestras tierras y así el campesino puede venir y ver y convencerse aquí mismo y si se anima naturalmente pues el INTA va a compartir el paquete tecnológico a mano y el interés pues porque no solo es llevar las semillas sino traer la producción al mercado indicado. En esta finca se instalaron jardín genético o cacao fino, áreas de estudio de musácea y áreas para granos básicos para que los productores y estudiantes puedan hacer sus pasantías. La primera vez una finca modelo que está cerquita del pueblo, que es un ejemplo para el pueblo cioneño que podemos decir que no podemos producir nosotros porque no tenemos terreno, pero aquí se mira, se demuestra que hay cinco parcelas demostrativas donde podemos cosechar, podemos vivir, podemos alimentar nuestro cuerpo y podemos seguir adelante con la familia. Carlos Guillén, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.